Para el Norte Quiriéndome a mí No tuve dinero Para comprar tu felicidad No tuve dinero Para comprar tu felicidad Te vas a pasar Que seas muy feliz Fingiendo cariño Que falso es tu amor Fingiendo cariño Que falso es tu amor No te preocupes Ya me enteré Ya me contaron Que te vas a casar Pero yo sé Que falso es tu amor Ahora sí me doy cuenta Tanto tienes Tanto vale Cásate nomás Te vas a casar Que seas muy feliz Fingiendo cariño Que falso es tu amor Fingiendo cariño Que falso es tu amor 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 Fingiendo cariño Fingiendo cariño Fingiendo cariño Fingiendo cariño Fingiendo cariño ¡Vamos linda! ¡Vamos linda! ¡Linda cristal! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Qué buen taquito! ¡Y una vueltecita! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! Y el marco musical que pasó Bailando, bailando Eso ¡Qué bonito! Eso chicos, muy bien, felicitaciones Señores y señores Y ahí está, Linda Cristal para todo el Perú Gracias por ver el video